Uh, vuelves a venir, te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera Saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que me quieres Y que nunca me quieres cruzar Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieres cruzar Aventando patadas de ahogado Sin saber si la armamos Seguimos nadando Porque sigo tratando Cafando Pegando las flores que de viejos No sé fumando 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 No me da miedo admitir que Desde la primera vez que te vi yo Ya me lo veía venir Estar alguien por ti Porque yo ya sabía lo que iba Querer comprarnos un terreno Y construirnos la vida Porque contigo lo sabía Que tú y yo vamos por la mía Siempre voy a querer saber si va bien Todo es tu día ¿Qué tal va tu día? Es lo que me importa mi vida Si vamos tarde Por tu culpa Decir que es la mía Aventando patadas De ahogado Sin saber si la amamos Seguimos nadando Por ti sigo tratando Cavando Seguimos nadando Seguimos nadando Pegando las flores Que de viejos Nos veo fumando Aventando patadas De ahogado Sin saber si la amamos Seguimos nadando Por ti sigo tratando Cavando Pegando las flores Que de viejos No se fue fumando Aventando Las flores Que de viejos Nos veo fumando Quiero saberte Lo que quieres, llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieres pasar No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides